En los últimos años, las tensiones en el mar de China Meridional se han disparado, básicamente porque Pekín ha pasado de la palabra a la acción. Es decir, ha emprendido acciones concretas para poco a poco irse adueñando de ese mar, para completar la estrategia que ya viene de tiempos de Mao Zedong de los 9 puntos, de la línea de 9 puntos. Sin ir más lejos, el pasado 31 de agosto, un barco guardacostas chino embistió a su contraparte filipina para echarla de las islas Spratly, que precisamente se sitúan dentro de esta línea de 9 puntos en el mar de China Meridional. La cuestión aquí es, ¿cómo lo está consiguiendo China? ¿Qué está haciendo? ¿De qué medios está sirviendo para poder poco a poco consolidar su dominio sobre esta zona geográfica tan fundamental dentro de Asia Pacífico? Pues muy bien, de esto va a tratar el vídeo. Si os interesa, os invito a quedaros. Mi nombre es Mateo y esto es la Sala Política, de Political Room. Antes de entrar a analizar propiamente cómo China se está adueñando del mar Meridional, los medios que está utilizando, conviene poner un poco de historia, un poco de contexto, porque no sé a vosotros, pero mi primera duda cuando empecé a investigar este tema fue si se llama mar de China Meridional, ¿cómo no va a ser de China, no? ¿Tiene sentido? Pues bueno, al final, la etimología, principalmente aquí en Europa, el llamarlo mar de China Meridional, viene porque los europeos cuando empezamos a comerciar con el Imperio Chino, que en primer lugar los que llegaron fueron los portugueses, y luego por supuesto también el Imperio Español comerció un montón de plata, y luego británicos, franceses, americanos, etcétera, etcétera. Como China era el gran imperio del momento con el que realmente se producían esas transacciones, que además estaba situado geográficamente justo encima del mar de China Meridional, y además era un mar muy importante para ellos, para establecer precisamente esas corrientes comerciales, esas rutas marítimas comerciales que son incluso hoy en día fundamentales para el comercio, pues bien, los europeos, precisamente por esa proximidad y esa importancia cultural, tradicional y geoestratégica para el Imperio Chino, lo denominaron de esta manera. Igualmente en Asia Pacífico, la propia China, ha habido ya diferentes épocas en las que también han denominado esta parte de Asia Pacífico como mar de China Meridional, pero no siempre ha sido así para el resto de países que también están situados cerca de este mar, como puede ser el caso de Filipinas, de Vietnam o de Malasia, que también lo han denominado de otras formas, como recientemente lo ha denominado Filipinas, mar occidental de Filipinas, o como lo hacía más antiguamente, mar de Luzón. Es decir, ha habido diferentes partes del mar de China Meridional que han recibido otros nombres por parte de los países vecinos de esta gran potencia, y por tanto podemos decir que si bien el nombre aquí en Europa es ese, no siempre ha sido así para el resto de los países que habitan en esta zona. Lo que me lleva a un segundo punto. ¿Cuándo reclama formalmente China este territorio? ¿Cuándo traza formalmente un mapa con la línea de nueve puntos y dice que eso le pertenece? Teniendo en cuenta además que China reclama tanto las aguas como el cielo, es decir, tanto el espacio marítimo como el espacio aéreo. Pues bien, lo hace en el año 1947, es decir, al final de la Segunda Guerra Mundial, tras haberse quitado el imperio japonés de encima y con una república recién establecida, es decir, antes incluso de que triunfara la revolución de Mao Zedong. En este sentido, ya desde entonces se reclama el territorio y todos los diferentes gobiernos o las diferentes etapas históricas que ha vivido China desde ese año 1947 han seguido reclamando este territorio. Ahora bien, hay un punto de inflexión en todo esto, y es que en 1982 se establece básicamente el derecho internacional sobre el mar, algo que es muy reciente, como podéis observar, pero que tiene una trascendencia vital, porque establece las zonas económicas exclusivas, es decir, la idea de que los estados tienen concretamente 200 millas de territorio desde la costa hacia adelante, que le pertenecen, es decir, que son de su soberanía. Esto desde luego tiene implicaciones gigantes, porque aunque el mar de China meridional obviamente está cerca de China, también está rodeado por otros países, como hemos dicho, Malasia, Brunei, Filipinas, Vietnam y, depende a quién le preguntes, Taiwán. Pues lo cierto es que, claro, todos estos estados trazan su línea desde la costa, esas 200 millas de zona económica exclusiva, y en base a eso dicen, pues mira, a mí me pertenecen estos territorios, esta parte del mar. Y ahí es donde ya empiezan los problemas, porque obviamente China, como digo, reclama todo ese territorio, tanto el espacio marítimo como el espacio aéreo, por lo que al final esas tensiones han ido en aumento. Pero hay un punto de inflexión, y básicamente es a partir del año 2015, cuando Xi Jinping toma la presidencia en China y decide que esas aspiraciones, tanto la de recuperar Taiwán como esos territorios que llevan reclamando desde el año 1947, tienen que hacerse realidad. Y eso nos lleva a la segunda parte de este vídeo, es decir, qué medios ha utilizado China en los últimos nueve años para poco a poco irse adueñando del mar meridional de China. Pues bien, ahora mismo os lo cuento. Toda gran potencia moderna que se precie siempre ha tenido una cosa clave, y es el dominio del mar, gracias a unos buenos programas de infraestructura naval. Esto no solo implica una marina militar, es decir, grandes buques, acorazados, portaaviones, sino también una gran marina mercante para poder comerciar y una gran marina pesquera. Y esta es precisamente la que está utilizando China. La idea es muy sencilla. En aquellos territorios que se encuentran dentro del mar de China meridional, que aspira a controlar el gigante asiático, pero por los que no está dispuesto a entrar en un conflicto abierto, básicamente envía sus grandes flotas pesqueras para llenarlos, impidiendo que cualquier otro barco pueda faenar en esas aguas, ya sea de carácter civil o militar. Es decir, con esta primera táctica se asegura el control de las aguas que rodean a esos territorios, y además lo hace respetando teóricamente el derecho internacional, porque al fin y al cabo se trata de barcos pesqueros que en última instancia también pueden ir acompañados por guardacostas chinos, que como hemos visto no dudarán en defender a esas milicias pesqueras con medios no demasiado invasivos como Llamadas o Pitar o, por ejemplo, en última instancia, El Bestib. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el problema no es echar a las marinas rivales, sino que directamente el estado en cuestión ha situado un puerto o algún tipo de base, ya sea de carácter civil o militar, en un territorio en disputa? Pues bien, se han dado casos en los que China ha situado su flota pesquera durante años para bloquear dichos puertos, es decir, pone delante del puerto a 100 barcos y los deja ahí durante un año, asegurándose que al final sea inservible, ya que no puede entrar ni salir nadie. Un ejemplo de esta táctica lo podemos ver en el bloqueo que se realizó en el año 2018 al pequeño islote de Titú, que pertenecía a Filipinas, y en el que había apostado un pequeño contingente de 100 hombres, que al intentar reparar una pista de despegue se encontraron con la milicia pesquera bloqueando el puerto. Es decir, hubo 95 embarcaciones pesqueras que a lo largo de todo un año estuvieron ejerciendo esta presión, este bloqueo. Concretamente, las imágenes satélite llegaron a mostrar hasta 18 barcos diarios, evitando que algo pudiera entrar o salir del puerto. Lo que desde luego no nos deja lugar a dudas de estas tácticas que, como digo, se encuentran dentro de esa zona gris del derecho internacional. Por último, y como ya os imaginaréis, una vez que esas milicias pesqueras se han asegurado que las aguas que rodean esos territorios estén copadas por ellas mismas, es decir, que no haya otros navíos, y que a su vez en aquellos territorios en los que se han establecido otros estados no puedan operar con normalidad sus bases, sus puertos, obligándoles en última instancia a abandonarlos, China hace lo propio y establece sus propios puertos, sus propias pistas de aterrizaje, sus propios puntos de logística, para que de facto esos territorios pasen a ser parte del gigante asiático. Incluso aunque todos los países lo nieguen, o cualquier institución de carácter internacional diga que están violando el derecho establecido. Así pues, esta es la forma con la que China se establece en estos territorios y poco a poco va alcanzando una mayor soberanía, incluso aunque otros países protesten. A su vez, quiero destacar que las milicias pesqueras se pueden utilizar de otras formas. Por ejemplo, tras las presiones que sufrieron las Islas Galápagos a manos de estas milicias pesqueras, Ecuador acabó firmando una serie de acuerdos que la incluían en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Esto mismo pasó con otros países como Indonesia, Pakistán o Sri Lanka, países que tras sufrir presiones por parte de las milicias pesqueras chinas, acabaron convirtiéndose en amigos de China y formando parte de esta iniciativa. La cosa llega tan lejos que es hasta bien sabido que las flotas pesqueras de Corea del Norte, un potencial aliado de China o teórico aliado de China, se han desplazado fuera de sus aguas ya que éstas están copadas por las propias milicias pesqueras chinas y se han tenido que ir a faenar a territorios japoneses o rusos. Es decir, si el poder de China es tal que con sus propias milicias puede desplazar a las de teóricos aliados como Corea del Norte, imagínense lo útil y lo grandes que son estas flotas pesqueras. Llegados a este punto del vídeo, os toca a vosotros. ¿Qué opináis de esta táctica de China? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Al final es un medio más pacífico de tomar territorios evitando un conflicto abierto? ¿Creéis que debería haber algún tipo de contrapoder para controlar esto? ¿Creéis que alguien debería ayudar a esos países vecinos que están sufriendo estas tácticas? ¿Qué pensaríais vosotros si fuerais filipinas y vierais que de un día para otro bloquearan vuestros puertos e impidieran el tránsito de vuestros navíos en determinados territorios que ya vais reclamando también durante décadas? Pues bien, os leemos en comentarios. Asimismo, indicaros que, como siempre, este canal de YouTube pertenece a un medio de comunicación de Political Room en el que tenéis contenido exclusivo de carácter internacional por solo 9,99 euros y, por supuesto, animaros a suscribiros a mi canal, a darme like a mis vídeos y, nada, espero que os haya gustado y veros en el próximo. ¡Un saludo!